¿Qué es el triunfo de Gustavo Petro? La democracia de Occidente, la democracia del mundo, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo se iba a hacer? Petro y sus amigos saben que la revolución proletaria no funciona. Y no funciona porque la gente sabe que no hay un mecanismo más eficiente para producir resultados económicos que el capitalismo. Eso lo sabe la gente. Es con la libre empresa, es con la generación de empleos, es con la formación de empresas a través del compromiso de capitales importantes, propios o extraños, para formar empresas nuevas para producir. Eso lo sabe todo. Queda pendiente la revolución cultural y esa es la que nos están haciendo. Y esa es la que proponen en primer lugar con una revolución sencillamente insuperable en cuanto a las posibilidades de no resistirla. Inaudita, inaudita, inexplicable si se tratara de un gobierno que tuviera cierta lógica pero no tiene la formación sexual de los niños. No es un secreto para nadie de que la familia es un elemento que se opone al marxismo. El marxismo es el estado omnipotente y el estado omnipotente es el que maneja las relaciones entre hombre y mujer, el que maneja las familias. Pero entonces ahora quieren manejarlas desde los niños, desde los niños de preescolar, desde los niños cuando llegan en la primera infancia a tener un sitio donde aprender sus primeras letras, donde aprender los primeros números, donde encontrarse por primera vez con compañerito. Muy bien. Desde ahí, desde ahí van a manejar a los niños en rebeldía con sus padres. Desde ahí, los van a promover como animalitos sexuales que hagan cualquier cosa a los 5, 6, 7, 8, 10 años, 12 años, con tal de seguir las pautas que le ofrezcan los de la revolución cultural. La revolución proletaria no funcionó. Se le van a apuntar a la revolución cultural y empiezan con los niños, con los suyos, con los míos, con los nietos suyos, con los nietos míos, con los niños de todos. Señores, esto es absolutamente inaudible. Lo que se viene no es tolerable. Hasta ahí podemos llegar. La revolución en los colegios públicos y privados. Volviendo, todas las materias, como está dicho, no es solamente una materia de educación sexual, que ya fuera suficiente para que protestáramos con todas las fuerzas. Es que es un proceso transversal, como lo llaman tan lindamente, para que se ocupen en materia sexual, en los temas de historia, de geografía, de artes, de ciencias, en todas las materias, en todas, sin excepción ninguna, se va a tratar el tema para conformar las bases de una revolución cultural marxista que sustituya a la revolución proletaria que no fue porque no puede ser. De manera que la cosa es trabajando con los niños y a los niños los van a corromper, los van a sublevar contra sus padres, los van a convertir en unos animalitos sexuales. Vayan a ver quiénes serán los maestros que Gustavo Petro elija para esta revolución cultural. Sobre la base del sexo, inaudito, inaudito lo que está ocurriendo, inaudito lo que nos están proponiendo. El otro tema fundamental que también se trató es el tema de las pensiones de jubilación. En los fondos de pensiones hay acumulados unos 350 billones de pesos que son el fruto del trabajo de toda una vida de esfuerzos y de lucha de 18 millones de colombianos. Les van a quitar ese dinero y lo van a pasar a Colpensiones para que Colpensiones haga la demagogia y reparte el dinero entre todos. La solidaridad se va a repartir el dinero de las pensiones de jubilación entre todos. Cuánta corrupción, cuánto se van a robar, cuánto dinero va a desaparecer. Ya tenemos el antecedente de los seguros sociales. Cuando eso terminó, no había un peso guardado. Todo lo que se invirtió, se perdió. Ahora será peor, porque ese es el designio. Dejar a la gente sin recursos para una vejez digna. Para que sea dependiente del Estado. Para que sean seres serviles a disposición de un Estado totalitario. Que en eso consiste ser totalitario. Queridos amigos, la educación sexual para los niños, que no es otra cosa que la mala educación, la subversión, el ataque contra la familia, la descomposición de la sociedad, la ruina de todos los principios morales, de todos los principios religiosos que informan el amor entre las parejas, convertidos en un instrumento para hacer la revolución cultural marxista. Y las pensiones de jubilación que desaparecen, los recursos que ya están acumulados y no se acumulará nada más. ¿Está trabajando usted por su pensión? Le decimos, se la van a robar desde ahora. Puede seguir trabajando porque pensión no tendrá nunca. Tiene usted ya una pensión conseguida con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con muchas lágrimas. Le damos la noticia de que se van a robar el dinero con el cual se paga su pensión. Eso es lo que va a suceder y sobre eso es sobre lo que hay que estar atentos. Señores, nos estamos jugando el todo por el todo. Nos estamos jugando literalmente la vida. Sin familia, sin derecho a un retiro digno, sin las economías que se manejan impecablemente desde los fondos de pensiones, estamos perdidos, literalmente perdidos. Miren que todavía es tiempo. Hoy hay marchas de protesta. Sumarse a las marchas de protesta. Por la vía de la presión moral de la sociedad, se pueden conseguir muchas cosas, pero no hay que dar el brazo a torcer. No hay que claudicar. Ni un minuto. Colombianos pendientes de un aguinaldo que les va a llegar de 500 mil pesos mensuales en billetes. Porque este es un gobierno muy generoso. Con la plata ajena, por supuesto. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y se habla de que eso se va a mantener. O sea que los jubilados tendrán el precio de su jubilación, si es que hay con qué pagarles. Y los demás, 500 mil pesos mensuales. Vaya, vaya, vaya. El aguinaldo. Fue aprobada la reforma tributaria. La conciliación ya quedó aprobada, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Ahora bien, si es que ya no se produjo la sanción presidencial, la publicación en el diario oficial y la vigencia de la reforma tributaria. El precio del dólar. ¿En cuánto está el dólar? Ya se los contaremos. En esta mañana, ¿en cuánto está el precio del dólar? Los productos y servicios desindexados del mínimo. ¿Eso qué significa? Eso es una cosa muy rara para algo muy simple. Y es que el salario mínimo no será el que determine el aumento en los precios, sino que será simplemente la inflación. La inflación, no el salario mínimo. Algo bien sencillo que se complica mucho. El diálogo regional vinculante en Bogotá. Se hizo el diálogo vinculante. Se pensó que iban a asistir 20.000 personas. No sé 20.000 personas. ¿Cuántos pueden intervenir? ¿Y cuánto tiempo se demora una función deliberante con 20.000 personas? Después se habló de 5.000, después se habló de 500, que fueron las que llegaron. Y el que no llegó fue Gustavo Petro. Él a veces no llega. Economía en el mundo. El Reino Unido está técnicamente en recesión. Para solucionarla, para salir de la recesión, un plan de austeridad. El que propone el nuevo primer ministro. ¿Hidroituango prende o no prende? Si no prende para el 30 de noviembre, las empresas públicas de Medellín tendrían que pagar una multa gigantesca. Enorme. Pero estamos empezando. En la primera turbina, la segunda turbina, son 8. Para las 5, 6, 7 y 8 no se dice una sola palabra. Solo la hora de la verdad pregunta. ¿Cómo está la caverna que va a albergar esas turbinas? ¿Cómo será el proceso para incorporarlas al proyecto? Nadie cuenta nada. ¿Cómo está el proceso?